Hay una situación en la sociedad dominicana, en la sociedad que nosotros crecimos, era una sociedad donde la educación y el respeto por los valores ciudadanos, el respeto a la familia, el respeto a los profesores, el respeto a los mayores, era casi una constante en todos los hogares de la República Dominicana, por humilde que sea. Es más, mientras más humilde era el hogar, más se insistía en que los muchachos teníamos que tener respeto por las cosas. Había una autoridad delegada inclusive en el entorno, es decir, el vecino tenía la autoridad de llamarle la atención y corregirlo si lo encontraba afuera de su sitio y de su zona. El profesor tenía la autoridad para no solo corregirlo, sino levantarlo por una oreja y llevarlo a su casa si era necesario. O sea, había una autoridad compartida en la comunidad entre el hogar, el vecino y la escuela. Los clubes deportivos y los clubes culturales era como una gran familia de protección y de cobijo al crecimiento y fortaleza ética y moral de los muchachos. De un tiempo a esta parte, a propósito del tema del cementerio, estamos comentando la situación que se ha viralizado con relación a un grupo de niños, cuatro o cinco niños de una escuela de Ato Nuevo en Mano Guayabo, muchachos que deben andar, qué sé yo, en cuarto, quinto, sexto grado en promedio, haciendo un acto absolutamente de barbarie. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Algo pasó, porque una de las cosas que extrañamente sufre una ruptura entre los valores y los patrones tradicionales y un nuevo comportamiento, hay una obra, un ensayo, yo no soy dado a leer mucho a Vargas Llosa en cuanto a literatura, pero en cuanto a ensayo, Vargas Llosa tiene una contundencia que a mí me gusta. En la literatura no tanto, pero en, bueno, salvo sus primeras obras como Conversación en la Catedral y este tipo de cosas, pero luego no tanto. Pero él tiene un ensayo que es La civilización del espectáculo, donde narra el derrumbamiento que hay hacia el interior de los individuos de una sociedad en el que las redes sociales y los medios de comunicación de masa, o lo más media, como se le diría en Estados Unidos, las personas han entrado en una realidad virtual. Es decir, sí, por favor. Pero digo que esa, disculpáreme, que esa civilización del espectáculo viene también del escrito de Goy Debord, de la sociedad del espectáculo. También, por supuesto. Lo que pasa es que Vargas Llosa lo aborda con una crudeza impresionante. Tenemos el video para continuar con el comentario. Vamos. Vamos a ver. No es necesario el audio. Y los muchachos no hay arriba. Es bueno ver el lenguaje, porque el lenguaje está muy conectado con algo que voy a decir. Es con algo que voy a comentar. ¿El qué, el qué? Se utilizan ahí palabras, tanto escenas también, partiendo de... A las palabras. Sí. Dale la tumba, dale la baña, Martí. Miren, utilizando la propia cruz, una simbología muy impactante. Eso debe estar recorriendo el mundo, lamentablemente. Eso es así. Mira, bájale el audio. Deja la imagen y bájale el audio. Lo que quiero decir, conectando con el tema de la civilización del espectáculo, es que hay una generación completa donde las cosas por la, digamos, una especie de afecto o de recompensa del estímulo de la personalidad de los individuos, antes estaba conectado con la recompensa que te daba el reconocimiento de tus conciudadanos. Es decir, tus padres, tus profesores, tus hermanos, tus primos, tu padrino, la familia y el entorno. Era la medida de tu recompensa. Ahora, la medida de la recompensa de los nuevos ciudadanos, de los nuevos individuos de las redes sociales, la recompensa está basada en un concepto que se llama like, o me gusta. Entonces, en esa deformidad de la comprensión de la realidad, está una nueva generación que busca una valoración personal basada en cuánto view tiene una imagen que proyecta a través de las redes sociales. Es como una cruz que él le está dando. Es como una cruz. Es una simbología dantesca, catastrófica. Es una cosa que debe estar recorriendo el mundo realmente de una manera muy desagradable para esta sociedad. Y entonces, algo tenemos que hacer en la educación, en el hogar y en la escuela, y hay que hacer una reconversión de la comprensión de estos niños con relación a estos nuevos espacios. Una de las cosas de esas palabras OES que están diciendo esos muchachos, ahí, es que, y me perdonan los artistas de la música urbana, los niños están escuchando la música urbana a un nivel como debe ser, los niños escuchan la música de su época, porque un niño no va a estar escuchando ni a Wilfrido Vargas, ni a Fernando Villalona, ni a Sergio Vargas, ni ninguno de esos. Ni a Sabina, ni nada de eso. Nada de eso. Los niños van a escuchar la música que ponen nuestras emisoras y ahora en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que utilizan nuestros jóvenes artistas de los barrios? Que lo que... ¿Ve? La vulgaridad a su máximo nivel, salvo excepciones. Pero, ¿quiénes son los muchachos que hacen la música urbana? Los mismos muchachos como esos, que vienen del callejón, parte de atrás, de una casa de hojalata, te echar de cinco. Que su formación es la realidad social. Es la realidad social. ¿Dónde está la responsabilidad? El Estado que no ha sido capaz de ser parte del liderazgo de la juventud en los barrios. No, y que el Estado abandonó los barrios. Se le hemos dejado los barrios a la banca, a la banca de lotería, a los puntos de droga, a las apuestas. Y a los colmadones le dejaron el barrio. Y a los colmadones. Entonces, si el Estado abandonó el callejón, no puede creer que del callejón va a salir muchachos educados. Entonces, ¿qué es otro mensaje que se ve en ese video? Lamentable. Que con la inversión que hemos hecho del 4%, cada vez que sale un video de esos muchachos haciendo un desorden de ese nivel, sale el uniforme que se pagan con dinero del impuesto de los que estamos aquí, los que nos están oyendo y viendo. Eso es el trito muy bonito. Se interpreta que ese dinero lo estamos votando. Lo estamos votando. O sea, ¿qué es lo que se dice? Que estamos votando el dinero. Entonces, yo creo que además de lo que ha dicho el Ministerio de Educación y de lo que ha dicho la Procuraduría, de que esos niños tienen que ser intervenidos psicológicamente, yo creo que lo que debe ser intervenido es el sistema. Es el sistema. Porque esos niños, ha sido viral porque salió el video. Pero si no sale el video, no nos enteramos. No nos enteramos. Y pasa en el barrio como una... Es una celebración. No, esa es la gloria de ellos. Yo me voy a permitir interrumpir. Adelante. Yo no sé qué es lo que la gente pretende. Y va a sonar feo porque independiente, va a venir Dari con su can que me van a votar del PLD. Bueno, sí, pero ¿verdad? No, yo no sé. Ya ahí viene tú. Y además respondiste cuando mencionaron a los... Hermina, pasa a ver si no sé, ¿no? Pero relájate, cariño, que tú tienes tu tiempo. No. Señor, pero yo voy a tener... Yo que vengo de la vega, ¿y qué tiendes? Sabemos la tensión que hay entre Liceita y Aguilucho, pero... No, no hay ninguna tensión. Yo tengo muchas cosas que están después de mi condición con nadie. Son Aguitoros ahora. Le decía que Dari respondió cuando dijo, vamos a mencionar a los artistas urbanos. ¿Usted respondió por ellos? Usted dijo sí. Pero bueno, usted respondió. Es que yo digo... Jory no respondió así. No, que yo tengo una teoría, que los barrios de República Dominicana están dirigidos por los cantantes urbanos. Sí, sí, sí. Esa influencia es eso. Es para ponerle cierto, ¿verdad? O sea, en la vega y en muchas provincias, comenzando por Bonao, fuera de la vega, nosotros no tenemos en funcionamiento la Escuela de Bellas Artes. No está funcionando. En la vega tenemos, y hablo por la vega porque es lo que me compete, porque voy, porque puedo traer imágenes, y a otros lugares puedo desplazarme. Pero es muy triste que yo tengo por lo menos seis años viendo la vega con unas instalaciones, pero totalmente deterioradas de Bellas Artes. Y ahí los niños que van, es porque los padres sí tienen la responsabilidad, pero tienen que sentarse en el suelo y en sillitas, que es mejor que se sienten en el suelito. Entonces muchas veces dicen, ah, pero que el gobierno no tiene la culpa de eso. Pero ¿cuáles son las alternativas que se les está brindando a los mismos cantantes urbanos, que yo no voy de acuerdo con todas las malas palabras y todas las cosas que dicen, pero ¿cuáles son las alternativas que se les brindan para que ellos puedan estudiar música, para que ellos puedan desarrollarse, para que ellos puedan aprender del arte? Un talentazo porque tienen el talento. Tienen talento, lo tienen, pero no hay. No hay escuelas, no hay apoyo. Ustedes lo dijeron todos. En los barrios que hay, muchas bancas, muchos colmadones donde a cada rato hay un pleito, donde a cada rato hay un herido. Mucho microtráfico. Mucho microtráfico y todo el mundo sabe y nadie hace nada. Entonces es muy triste, pero también los padres tienen que estar preocupados por donde están sus hijos. Pero ¿quiénes son los padres de esos muchachos de esa edad? ¿Qué edad tienen? Las personas que están trabajando en zona franca, los que son motoconchos, las personas que están luchando para salir para el arte. ¿Qué edad tienen como están pariendo nuestras muchachas en los barrios? 17, 20 años. ¿Qué edad tienen los padres de esos muchachos? Jovencitos. Andan por los 20. Generalmente. Andan por los 20, 23, 22 años, los papás de esos muchachos. Grimer, y que muchas de esas cosas, como decía Iluminada, de ese conflicto que había en La Vega, aquí vemos tanda extendida y no vemos que se le está dando más allá de esa tanda extendida. Muchísimos niños también perdiendo el tiempo en esa tanda extendida. Y era cuando tratábamos el tema también del profesor que había enseñado sus partes a un jovencito. Y yo le preguntaba a Diego Pesqueira, vocero del Ministerio de Educación, ¿qué otra alternativa tiene el estudiante para denunciar este tipo de acoso? Y me decía que con los orientadores. Y muchas veces los mismos orientadores y los mismos miembros de la escuela son quienes tampoco te brindan espacio. Porque, por ejemplo, hoy salió a relucir un caso de una niña que está sufriendo de bullying en una escuela de Punta Villameya, Santo Domingo Norte, aquí en la capital. Señores, y vamos a ver si en estudio nos tienen el video de cómo esa niña, los demás estudiantes le hacen bullying dentro del plantel escolar y nadie se inmuta ahí. No hay profesores, no hay orientadores, no hay directoras, no hay nadie que intervenga con esa niña. Tienen los padres que hacerse eco de que esa niña está sufriendo de bullying Vamos viviendo en un país donde a nadie le importa nada. Donde si a mi vecino le pasa algo, bueno, eso es el vecino, que se resuelva su problema. Es el hijo de la amiga o el hijo de la prima que está sufriendo bullying, a nadie le importa. Vamos a ver el material y luego nos vamos a una pausa. Vamos a verlo ahora. No sirve, chupere. No sirve eso, eh. Es una perra, eso. Es una zorra, chupere. La perra vica del mayor. No dejes que te pida bermuda. Esa pida bermuda, es que rapazuma. Esa es la perra vica del mayor. Un gollo me derritió la mano y me jodió la boca. 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 No logro entender que es lo que dicen. Diciendo que la niña huele más. Le dan la mojita. Le dan la mojita. Me jodió la boca. Hay una situación, hay una resolución dentro de esto que tiene que ver con el comportamiento y manejo de los estudiantes, que impide que algunos estudiantes sean sometidos o sean procesados o haya una determinación con relación a su comportamiento. Por ejemplo, comportamientos que se salen ya de lo que es la convivencia dentro de un aula. Por ejemplo, la situación donde un estudiante le dio un sillazo, le puso una silla en la puerta al maestro. Ese tipo de comportamientos ni siquiera pueden ser procesados. Se pueden coger desde la escuela. No estoy diciendo yo que estudié en una escuela pública, es que en un caso, uno de los alumnos le pegó un sillazo. No, lo que yo me refiero es que darle un sillazo a un profesor ya no es un caso de disciplina. No se puede sancionar. Ahora, que usted le dé un sillazo a un profesor, eso no puede ser que parte de la disciplina. Ya es un acto vandálico. Pero además, ya eso conlleva otras responsabilidades, pero además, ¿cuál es la razón para que la escuela en esa edad permita que niños entren con celulares al aula? ¿Cuál es la necesidad? Eso debe ser regulado. El niño que ande con celular tiene que dejar el celular fuera del aula en alguna caja, que establezca la dirección de la escuela. Eso no se puede permitir. Hasta que este país, hasta que la gente que, oye, como dice Ario, ojalá y no me voten, pero mira, hasta que la gente que dirige, hasta que, no, no, te lo voy a decir. No, te lo voy a decir. Usted va a crear una situación aquí de que vamos a... No, pero es que mira, hasta que los sentimientos sociales que influyen en el modelo educativo dominicano no lean un libro básico que se llama Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, que nosotros podamos desaprender para aprender. No, 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 tú sabes qué es lo que pasa, Dari. Estamos pidiendo mucho. Que aquí, en el Consejo de Sabios, que se crea para realizar los currículos, tú sabes la pieza fundamental que falta en ese Consejo de Sabios. No, tú sabes cuál es la pieza fundamental que falta. Los propios estudiantes. Vamos a la cosa. Gachicha Top